un consultorio privado donde no se espera que haya gente que sea idónea en el tema y que además desde el punto de vista del lugar no hay tratamiento para evitar este tipo de interferencias por ejemplo no hay filtros o no hay ningún tipo de tratamiento de blindaje para evitar la interferencia hacia el medio exterior bien, con respecto a una nota aclaratoria que vamos a hacer es que si el equipo ha sido especificado para ser utilizado por un profesional o por un personal calificado y ese equipo se lleva a un lugar donde hay un consultorio privado o una casa por ejemplo que muchas veces se puede dar en el caso de tratamientos estéticos el equipo va a ser clasificado como B o sea que el equipo nos paramos en la condición del caso de como si fuera que fuera a lugares que no tuvieran asistencia profesional aunque haya un profesional en el lugar se lo va a considerar el equipo como si no tuviera asistencia en el lugar por lo tanto los márgenes de máximos que van a tener este equipo de emisión van a ser menores a los que tuvieran con la clase A porque se considera que en el lugar donde se iba a instalar no hay tratamiento para evitar estas radiofrecuencias y como no hay tratamiento para evitar este tipo de interferencias bueno se busca la peor condición o sea la condición donde evidentemente no hay un equipamiento que evite ese tipo de interferencias por lo tanto al equipo se lo califica con B con la clase B una cosa más también que tengo que aclarar es que el hecho de que el equipo funcione con radiofrecuencia o funcione con energía con una gran cantidad de energía y en función de eso es necesario que tenga esa cantidad de energía no lo limita a eso a que no tenga que cumplir con las normas de EMI los estándares van a ser más altos pero todos van a tener que cumplir con EMI por supuesto que no se le va a pedir la misma máscara de máximos a un equipo de por ejemplo un electrovisturí o algún equipo industrial de calentamiento por inducción electromagnética que a un equipo por ejemplo de un electrocardiógrafo o por ejemplo a una incubadora por ejemplo desde el punto de vista médico o desde el punto de vista industrial a un equipo de a un pirómetro por ejemplo a un equipo de control de temperatura o sea no se le va a pedir exactamente el mismo requerimiento pero si a todos se les va a pedir que certifiquen con emisión de EMI con distintas máscaras bueno hemos perdido la conexión de nuevo como ya es habitual en el seminario la hemos perdido varias veces ya explicamos por qué pero bueno aprovecho para este espacio que tengo espero que sea corto que vuelva Daniel para comentarles que a las 17 horas este seminario Daniel si ah te perdimos pero ya está dale nomás ah me habían perdido por mucho tiempo no 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 un poquito 30 segundos ah bueno lo que decía la medición de EMI se hace por máscaras en este caso aquí se está ensayando una fuente de alimentación y se está ensayando lo que se llama EMI conducida hay dos tipos de mediciones que se hacen que es conducida la conducida en modo común y la conducida la EMI conducida en modo diferencial en ambas hay máscaras que permiten determinar los máximos permisibles y en este caso particular cuando están dentro de la máscara este test dio ok por ejemplo vamos a ver en otro slide cuando la máscara algunos puntos de la máscara son superados bueno este test ya da que no ha sido no está aprobado digamos no te sé que en el caso de estos de estas transparencias yo no llegué o sea acá no se llegó hasta los 30 media hertz ¿por qué pasa eso? muchas veces lo que se suele hacer son mediciones intermedias para acelerar los procesos de medición y depuración cuando se hace una una homologación si se mide desde los 150 kilociclos hasta los 30 media hertz pero estos procesos duran normalmente entre 30 40 45 minutos según como se haga la medición y entonces dura mucho tiempo y insume mucho tiempo para hacer pruebas por lo tanto cuando uno está haciendo ensayos y al principio está evaluando su sistema lo que tiene que hacer es tratar de hacer una primera barrida para tener un espectro general del equipo y después ensayar solamente los lugares problemáticos o sea pedirle a la a la empresa que nos está haciendo la certificación o al organismo que nos está haciendo la certificación que nos ensayes solamente los puntos problemáticos y de esa forma aceleramos muchísimo los tiempos y aprovechamos mucho el tiempo de medición para poder hacer otro tipo de ensayos o sea para poder ensayar distintos layouts ensayar distintas soluciones que puede tener nuestro sistema para ir corrigiendo este tipo de problemas que son difíciles de detectar y que además en el laboratorio en general se hacen complicados de poder medir porque no es fácil medir este tipo de emisiones en un laboratorio de diseño esto es el caso por ejemplo de emirradiada aquí lo que se ha hecho fue medición de piso de ruido ¿qué significa esto? medición de piso de ruido básicamente lo que se hace es una medición sin equipamiento dentro de la de la cámara anecoica entonces lo que se busca es un perfil de ruidos o sea el ruido que está presente sin estar el equipamiento nuestro presente dentro de la de la jaula digamos dentro de la cámara anecoica no hay nada no hay equipos y solamente se está rastreando el ruido propio de la cámara digamos ¿no? aquel que pensó que no había ruidos dentro de la cámara está demostrando esto que si hay ruidos por más cuidados que se tenga por más este buen diseño de la cámara anecoica que se tenga y el tema de iluminación y otras cosas que se van cortando en la cámara o sea por ejemplo no hay energía dentro de la cámara la energía va a través de unos ductos especiales blindados y así se alimentan los equipos la iluminación se corta en el momento de la medición o sea que no hay luz dentro de la cámara y ese tipo de medidas se toman para tener la menor cantidad de ruido posible pero no obstante eso siempre hay un piso de ruido que se debe sustraer a nuestras mediciones eso lo hace automáticamente los sistemas de medición lo hacen en forma automática se hacen esta primera medición y después computan ese piso de ruido y hacen la sustracción automática a la medición eso nos da cierta certeza de que lo que vamos a medir realmente es el ruido que emite nuestro equipo y no el ruido propio no el propio ruido ambiente que hay por ejemplo en este caso particular se ha ensayado un equipo que no cumple que no cumple con en este caso sí perdón cumple porque los picos que vemos que han pasado la máscara en realidad el asistente puede observar que hay puntos más más sombreados hay unos puntitos en el slide y eso nos está diciendo que son valores promediados qué significa esto los equipos de medición automática en muchos casos pueden medir valores que dan a confusión o sea según condiciones de medición según ruido ambiente puede haber valores que son muy oscilantes y que el promedio de esos valores da por debajo de la máscara lo que aquí se está mostrando es que hay picos muy altos pero que el promedio final que se tomó en esas mediciones puntualmente que eso lo hace en forma automática el equipo por eso el tiempo que demora el equipo para hacer esta medición en esos promedios nos da por debajo de la máscara de los máximos por lo tanto nuestro sistema podría estar aprobado aún con picos más altos pero si los promedios nos dan más bajos dentro de esa máscara de permisos bueno esa máscara nos asegura que todo eso pasó y que bueno que nuestra medición está aprobada en este caso particular se trabaja en polarización vertical y en polarización horizontal vamos a ver el próximo slide que lo que se hace es una medición con polarización horizontal ¿qué significa polarización vertical y polarización horizontal? básicamente que la antena que hace la medición esta antena multibanda que se pone dentro de la cámara anecoica va a tener una orientación horizontal o va a tener una orientación vertical y por lo tanto va a tomar todo lo que sean campos horizontales o campos verticales o sea con polarización vertical o con polarización horizontal es muy probable que nuestro equipo de perfiles completamente distintos en polarización vertical que polarización horizontal y eso no nos debe llamar la atención el sistema como esté configurado según el tipo de layout que tenga según el tipo de cableado que tenga va a ser más proclive a emitir en forma horizontal o en vertical según las configuraciones que componga nuestro sistema o sea según geométricamente esté armado nuestro sistema va a poder emitir más en horizontal que en vertical o viceversa eso lamentablemente no lo podemos saber de antemano y lo tenemos que ensayar lamentablemente en mediciones de este tipo no se puede saber si nuestro equipo va a emitir más en horizontal que en vertical son cosas que evidentemente hay que ensayar bien con respecto a la parte de susceptibilidad de electromagnética la susceptibilidad es engloba una serie de ensayos que tienen que ver fundamentalmente con determinar el umbral de susceptibilidad de las emisiones electromagnéticas y a otro tipo de ensayos de nuestro equipo bajo ensayo esto que significa es dar un parámetro una emisión de perdón dar una calificación de cuán susceptible es nuestro equipo a este tipo de ensayos o sea por ejemplo a la inmunidad a radiofrecuencia a la inmunidad a transistorios rápidos en ráfaga a las descargas electrostáticas a las ondas de choque o a las fluctuaciones de alimentación lo que se llaman flickers o microcortes o sea que esto nos engloba a nosotros una serie de pruebas que va a pasar nuestro equipo que tienen que ver con cuán susceptible es nuestro equipo a ser agredido exteriormente o sea por agentes externos y cuán confiable es nuestro equipo ante esas interferencias que está teniendo lugar bien para hacer un resumen de esta parte la parte de ensayo de inmunidad a radiofrecuencias inducidas conducidas en modo común se hacen desde los 150 kilociclos a los 80 megahertz y la norma de referencia que nos que nos engloba es la IEC 6146 en este caso particular lo que se va a hacer es irradiar a nuestro nuestro equipo más que irradiar en realidad emitir una cantidad de energía conducida por los puntos de alimentación de nuestro equipo en este caso si nuestro equipo se alimenta con 220 a través de la toma de 220 en el caso que sean equipos que se alimenten con baterías a través de la conexión a la batería pero lo que se está buscando en este caso es fundamentalmente una cantidad de radiofrecuencia que entra en forma conducida a nuestro equipo y cómo se porta nuestro equipo a esa radiofrecuencia también se puede dar el caso de equipos que tienen vinculación con otras líneas como por ejemplo líneas telefónicas bueno en ese caso particular también se va a ensayar esa parte galvánica esa conducción galvánica que va a tener con la central telefónica bueno también se va a irradiar en forma conducida ese punto también o sea al margen de la alimentación como hay una vinculación galvánica se va a ensayar se va a someter el ensayo de inmunidad a la parte conducida en la entrada de esa central telefónica en el caso del ensayo de inmunidad a los campos electromagnéticos radiados a radiofrecuencia eso se hace entre los 80 megahertz y los 2,5 gigahertz la norma de referencia es la ISE 6143 y se hace fundamentalmente lo que se llaman jaulas de Crawford las jaulas de Crawford o las celdas perdón celdas de Crawford las celdas de Crawford son lo que están viendo en este momento hay ahí una foto de una celdas de Crawford típica es básicamente un habitáculo donde hay dos electrodos uno en el techo y otro en el piso que son los que realmente irradian la radiofrecuencia y en el medio de esos dos electrodos se pone el equipo bajo ensayo todo esto se cierra queda armético y la celdas de Crawford se la alimenta con un generador de radiofrecuencia con una intensidad de campo electromagnético especificada y se ensaya que el equipo funcione en condiciones normales o sea que operativamente el equipo no haga operaciones indebidas dentro de todo ese rango de frecuencia bueno aquí hay una serie de ensayos son largos para explicar la idea de este primer módulo que parece bastante bastante denso lamento digamos que esta parte sea la más densa de todas en el segundo módulo que vamos a ver después de las de las 5 de la tarde va a ser más entretenido porque vamos a ir directamente sobre los parámetros de diseño o sea vamos a ir viendo distintas técnicas de diseño distintas cosas que va a tener en cuenta lamentablemente esta primer parte es inevitable ya que nos introduce básicamente a cómo deberíamos medir en un equipo cuán susceptible es el equipo cómo deberíamos medir cuánto emite ese equipo hacia el medio exterior entonces en función de estas normativas que parecen bastante complejas y que en definitiva engloban instrumental de precisión es realmente necesario aplicar este tipo de tratamientos a los equipos porque es la forma de darnos cuenta cuantitativamente de cuán mal o cuán bien está nuestro equipo en función de si cumplen o no cumplen estas normas es algo que en general si uno quiere tener una idea ya les digo cuantitativa es bueno poder hacer este tipo de mediciones bien yo creo que ahora estaríamos en condiciones de hacer una pequeña pausita para permitir algún tipo de dudas preguntas o para no seguir avanzando sobre este tema ¿les parece? adelante organizadores si Daniel mirá si no todavía no hemos recibido muchas consultas solamente una que si querés te la leo si tenés tiempo ahora si perfecto bueno es de Hugo Müller la encuesta te digo la la pregunta y nos dice te la leo porque es media larga Daniel en el caso en el caso de una medición en una cámara semi anecoica el ingeniero comentó vamos Daniel hasta ahí ¿me escuchás? si si perfecto perfecto el ingeniero comentó que la medición se realiza mediante un barrido que dura 45 minutos esa es la introducción de la pregunta entonces la pregunta es ¿cómo se compatibiliza esto con el caso bastante común de dispositivos que emiten radiaciones pulsantes intermitentes a fin de caracterizar correctamente la emisión de EMI eso nos está preguntando Hugo Müller bien mira no soy especialista justo en dispositivos que sean del tipo pulsantes pero si existe la posibilidad de si los equipos son pulsantes y esa pulsación se puede de alguna forma establecer se puede cuantificar y se puede normatizar si se puede hacer la medición el tema es que generalmente se va a buscar ensayos más cortos o sea ensayos que no duren esos 45 minutos o sea se va a tratar de buscar algún otro tipo de ensayo que pueda medir en total dimensión lo que se está emitiendo en forma pulsante entiendo lo que vos decís en cuanto a que si el equipo intermitentemente emite EMI es muy probable que a lo largo de los 45 minutos tenga lugares donde no esté muestreando digamos en forma real o cabal lo que está emitiendo en ese caso particular creo y son los especialistas son la gente de bueno otra vez tuvimos un corte aparentemente solo del audio también mientras tanto recuperamos hace bueno vuelvo a repetir que a las 17 horas el ingeniero Daniel Dilela seguirá con el segundo módulo de su disertación de diseño de sistemas más robustos y a las 20 30 horas si Daniel tuvimos un cortecito ahí ¿sabes? ah correcto no lo que decía es que no sé si se escuchó pero lo que decía es que los organismos en general como el INTI u otros organismos que hacen mediciones de este tipo tienen claro que si el equipo es de carácter así impulsivo o sea que funciona intermitentemente y que puede emitir en forma muy este muy pautada digamos en un tiempo muy particular lo que se busca es que el ensayo sea más rápido o sea el ensayo sea más enfocado a lo que puede emitir en ese momento y eso está contemplado el tema es que generalmente la mayoría de los ensayos que se hacen digamos por lo menos el que yo tenía el que he tenido más contacto y el que digamos se tiene más más contacto en el INTI en particular con productos más comunes es equipos que trabajan en forma continua o sea que trabajan directamente emiten pero que están emitiendo permanentemente o sea no son pulsantes sino que trabajan a partir de de un funcionamiento continuo por lo tanto las emisiones que puedan tener si hay alguna emisión pulsante son emisiones que están dentro de su funcionamiento continuo ahora cuando es un equipo muy muy pulsante durante un periodo muy corto de tiempo emite bueno eso habría que ver cómo se caracteriza no lo tengo bien en claro cómo cómo se hace la medición en particular perfecto Daniel te hago un par de cuestionamientos de preguntitas más que nos hicieron por el tema del tiempo nos quedan 25 minutos si tengo dos preguntitas más para este espacio te las hago las dos juntas si te parece son cortitas nos dice la primera de forma casera cómo podemos someter a nuestros sistemas a las diferentes pruebas de MC y la segunda los gabinetes metálicos favorecen el rechazo de ruido y de EMI nos pregunta Marcelo Gutiérrez me gustaron las dos preguntas fueron excelentes quien las haya hecho muy buenos los dos pensaron muy bien bueno el primer el primer caso se pueden hacer cosas caseras para para tener una idea de cuán robusto es nuestro equipo sí se pueden no podemos sacar conclusiones muy cuantitativas o sea lo que podemos saber es fundamentalmente a nivel de bueno podemos ver si nuestro sistema puede ser robusto o no puede ser confiable pero no podemos darle un parámetro las mediciones que se hacen en organismos con certificados y con equipamiento calibrado y homologado nos dan una idea muy precisa de cuán robustos son ahora podemos hacer ensayos así caseros si se pueden por ejemplo una alternativa para la parte de susceptibilidad es generar arcos voltaicos muy grandes al lado del equipo eso se puede al lado del sistema eso se puede hacer a través de bobinas de alta tensión se puede hacer por ejemplo con los famosos magiclips o sea los famosos piezoeléctricos que generan alta tensión se pueden hacer eso eso en el caso de descarga electrostática se puede ensayar ese tipo de descargas se pueden construir pistolas de descarga electrostática hay en internet material de pistolas que van cargando un capacitor y porque la pistola de descarga electrostática básicamente es eso es un capacitor que se carga con tensiones elevadas de hasta 8 kilovolt y con una resistencia de limitación que bueno que hay que caracterizarla muy bien hay que armarla muy bien para que no para que no salte arcos a través de la resistencia digamos ya no es cualquier resistor sino que hay que armarlo bastante bien pero se puede armar en forma casera algunos equipos como para hacer pruebas el único tema es que estos equipos no nos van a dar una idea solamente nos van a dar una idea muy grosera de cuán confiable es nuestro equipo pero no nos van a dar una idea cuantitativa de cuán confiables son solamente nos van a dar una idea grosera vamos a poder ver si el equipo responde bastante bien a este tipo de fenómenos de interferencia ¿está? en cuanto a los gabinetes el gabinete metálico ayuda mucho no solamente a la parte de emisión sino a la parte de susceptibilidad o sea que no solamente lo que emite nuestro equipo hacia el exterior sino lo que recibe nuestro equipo desde el exterior es una buena una buena práctica usar gabinetes metálicos el problema es que los gabinetes metálicos deberían tener un doble tratamiento o sea si son de aluminio tenemos un espectro cubierto entre frecuencias del orden de los megahertz hasta algunos cientos de megahertz donde van a funcionar bastante bien pasado esa barrera de cientos de megahertz el aluminio deja de ser efectivo y uno debería poder trabajar con algún blindaje de cobre en el caso de las bajas frecuencias el aluminio no es efectivo ni el cobre es efectivo y radiaciones por debajo del megahertz por ejemplo de los cientos de kilohertz es muy común que solamente sean bastante bastante contenidas por blindajes del tipo de chapa o tipo hierro o alguna combinación de esos materiales entonces el gabinete debería tener algún tipo de esas combinaciones o por lo menos nosotros tener la posibilidad de usar varias de esas combinaciones dentro de nuestro gabinete depende de la zona donde queremos blindar tener esa posibilidad vamos a ver en el próximo módulo cuando veamos el módulo número 2 que también no solamente ayuda el gabinete sino que ayuda mucho como hacemos la disposición de componentes dentro de nuestra placa o sea utilizar placas de más de un layer o sea más de una cara también ayuda y mucho también donde ubicar los componentes conflictivos ya sea los componentes que son susceptibles a recibir este tipo de radiaciones o los componentes que generan este tipo de radiaciones por ejemplo un componente susceptible de recibir irradiaciones y de portarse mal sería un microcontrolador entonces ¿dónde lo vamos a ubicar? hay lugares específicos para ubicarlo y un componente que no genera radiaciones o sea que es el malo de la película son los por ejemplo un relay o un contactor bueno ¿dónde vamos a ubicar ese relay? ¿dónde vamos a ubicar ese contactor? bueno ahí hay también toda una técnica que vamos a ver en el módulo número 2 donde bueno tenemos que tener en cuenta ese tipo de aspectos ¿más o menos expliqué el tema? Daniel creo que creo que quedó explicado según mi apreciación la pregunta que nos realizaron bueno si querés seguir y al final no sé si te queda algo más para hacer en la presentación y terminar de ver esta parte de ensayos y después damos pasos a las preguntas finales que quieran hacer y en el segundo módulo los invito a que digamos que la gente que ya vino nos visitó en este primer módulo y venga al segundo módulo porque va a ser mucho más entretenido lamentablemente esta parte es bastante árida pero tiene que ver con el aspecto de normativas tiene que ver con el aspecto de medición lo más entretenido viene en el segundo módulo a los que nos gusta diseñar al que nos gusta meter mano en los fierros como uno dice en la parte digamos práctica en el segundo módulo vamos a dar aspectos netamente prácticos de diseño y vamos a ir enfocando punto por punto los lugares sensibles y vamos a ir recorriendo esos lugares así que los invito a que en el segundo módulo estén presentes porque se va a poner mucho más interesante que esta parte que lamentablemente es bastante fea pero bueno es necesaria vamos a ahora a ver los distintos ensayos de susceptibilidad electromagnética en esta pantalla en este slice vamos a ver que hay en total cinco ensayos y de los que son los más representativos como por ejemplo el ensayo de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en Rafa o lo que se llama BURS ¿qué significa un BURS? básicamente son transitorios muy muy violentos rápidos que están presentes directamente en nuestra línea de alimentación o sea cuando un equipo está conectado a 220 volts o a 110 volts o a 380 volts en nuestra red de alimentación vamos a tener este tipo de fenómenos este tipo de fenómenos se debe fundamentalmente a transitorios que se generan por desconexiones y conexiones de equipos electromagnéticos por ejemplo cuando se conecta un motor de grandes dimensiones cuando se desconecta un contactor cuando grandes cargas inductivas entran en juego bueno vamos a tener este tipo de interferencias montadas sobre la línea de alimentación en este caso particular hay un equipo especial que va a ensayar o va a imitar este tipo de fenómenos con una forma de onda determinada y con tiempos determinados y con niveles de tensión y de corrientes determinados y eso nos daría una idea de cuán robusto es nuestro equipo a este tipo de interferencias el segundo ensayo es lo que se llama ensayos de ondas de choque que son ondas muy agudas ahí en el gráfico estamos viendo que tienen 1.2 microsegundos de subida 50 microsegundos de bajada lo que se llama surge y son ondas que tienen que ver fundamentalmente con descargas que se producen en las redes de alimentación que tienen más bien efecto en conmutaciones grandes conmutaciones de cargas eléctricas por ejemplo centrales o subcentrales eléctricas que entran y salen del sistema o por ejemplo rayos o sea descargas atmosféricas muy grandes que caen sobre la línea directamente de alimentación o sea las grandes líneas de alta tensión y que son transportados y que por lo tanto se ven como agujas dentro de la alimentación ¿no? los ensayos de inmunidad descargas eléctricas en este caso sí nos ponen acá que no están visualizando la pantalla de la cual estás hablando la última pantalla que vemos es ensayos EMS sí está bien es esa ah perfecto porque vos estabas hablando de un gráfico y demás y nos nos están poniendo que no yo decía que decía 1.2 microsegundos y 50 microsegundos en la parte de surge no tengo gráfico ahí después voy a pasar al próximo slide perfecto bien entonces decía que los ensayos de inmunidad descargas electrostáticas tienen que ver fundamentalmente con la electricidad electrostática que genera nuestro cuerpo hacia el equipo hacia el sistema o bien otro equipo otro sistema contra otro sistema o sea por ejemplo un un gabinete metálico que se carga de electricidad estática y al entrar en contacto con nuestro equipo en particular le descarga esa energía electrostática al equipo eso sería contacto máquina a máquina y en el caso de otro tipo de descarga donde entra el ser humano en juego sería hombre máquina o sea modelos de hombre máquina es el más común son ensayos que imitarían la descarga electrostática que se genera a partir de la carga que el humano queda cargado con electricidad electrostática por flotamiento muchas veces en ambientes donde se genera este tipo de electricidad y cuando va a operar el equipo termina siendo una descarga muy violenta sobre el equipo y por lo tanto el equipo debe poder canalizar esa cantidad de energía y funcionar correctamente sin hacer ningún tipo de mal funcionamiento otro ensayo que se hace es el ensayo de inmunidad de los campos magnéticos de frecuencia industrial esto es particularmente útil para aquellos equipos que están metidos dentro del ambiente industrial hay ya una normatización de los campos magnéticos que se van a utilizar y son solamente para equipos que van a estar metidos dentro de un ambiente industrial no es ensayo para otro tipo de equipos que por ejemplo un equipo médico que no tiene no tiene digamos como ámbito de uso la parte industrial ensayo de inmunidad a los huecos de tensión interrupciones breves y variaciones de tensión lo que se conoce como flickers y esto tiene que ver con que en la mayoría de nuestros sistemas eléctricos sobre todo en Sudamérica tienen muchas interrupciones eléctricas o sea lo que notamos es que hay microcortes en la alimentación bueno nuestros equipos deben ser capaces de poder funcionar con microcortes de alimentación eso está normatizado y este y el hecho de que nuestro equipo pueda funcionar con esos cortes y no haga operaciones indebidas nos garantiza que el equipo puede pasar esta prueba y que bueno puede funcionar como equipo robusto en esas condiciones bien después tenemos sobre otros ensayos que son más comunes son el de inmunidad inducida la conducida que va de 150 kilociclos a los 80 megahertz y también después tenemos una especificación de lo que sería la inmunidad radiada y la de los pulsos en este caso particular podemos hacer este digamos la aclaración que en el caso de la inmunidad conducida la la misma se va a hacer con una modulación en amplitud del 80% y con dos tipos de frecuencias con 2 hertz o 1 kilohertz según corresponda en los sistemas de control se utiliza 2 hertz como modulante y en el caso de los otros sistemas como por ejemplo puede ser un sistema médico un sistema de telefonía o cualquier otro sistema que no tenga un sistema de control que no sea un sistema de control se va a trabajar con un kilociclo esto tiene que ver con que en los sistemas por ejemplo en el caso de ser un sistema telefónico es importante que no que el usuario no perciba o perciba lo menos posible la interferencia de un kilociclo eso atenta contra la calidad de uso del equipo en el caso de usar 2 hertz en los sistemas de control es una frecuencia un tiempo de respuesta bastante bastante común que tienen que tener los sistemas de control entonces cuando una interferencia de este orden de 2 hertz interviene con el sistema de control y lo interfiere bueno ahí estamos lo que tenemos que ver es cuánto lo interfiere para que el sistema siga funcionando correctamente entonces desde el punto de vista de los ensayos se se especifican según el tipo de sistema que se va a utilizar o sea según lo que se va a ensayar ya sea un sistema de control ya sea un sistema ya sea un sistema digamos médico o un sistema comercial que no tenga que ver con la parte de control se va a trabajar de forma distinta bueno en la parte radiada bueno acá es largo de explicar pero básicamente se trabaja con también con modulación en amplitud al 80% también con el mismo con el mismo tipo de onda modulante o sea 2 hertz o 1 kilohertz los pasos de frecuencia se hacen al 1% o sea se va pasando de al 1% se esperan 3 segundos entre frecuencia y frecuencia para la modulación de 2 hertz y se espera un segundo para la modulación de 1 kilohertz esto tiene que ver con los tiempos que este que se incurren en estas mediciones son tiempos muy grandes muy prolongados porque al ser al 1% el paso de frecuencia estamos teniendo este un barrido bastante bastante profundo y una cantidad grande de mediciones por lo tanto el ensayo toma su tiempo en el caso de la inmunidad a los pulsos rápidos en lo que se llama Burge fíjense la magnitud del ensayo se hace tanto en las líneas de corriente continua como en líneas de corriente alterna y las tensiones que se ensayan son entre el orden de los 500 volt 1000 volt y 2 kilovolt y esto se hace tanto en las líneas de alimentación o sea lo que se llama líneas de potencia o también en las líneas de conexión con el medio exterior por ejemplo lo que se llama líneas IO o sea si mi equipo tiene algún tipo de vinculación con el medio exterior vamos a poner ejemplo un pirómetro un pirómetro que mide temperatura tiene conexión con la línea de alimentación pero también tiene un sensor con un cableado que si ese cableado supera los 3 metros va a ser ensayado con este tipo de medidas o sea este tipo de ensayos eléctricos o sea vamos a tener que someterlo por esas líneas donde entra el sensor a estos picos de tensión y eso hay que tenerlo en cuenta también o sea cuando nuestro equipo tiene un cableado extenso hacia el exterior esas líneas de cableado van a ser ensayadas por por este tipo de o sea van a ser sometidas a este tipo de ensayos lo mismo pasa bueno en el caso de ondas de choque se trabaja en el caso de las líneas de corriente alterna entre línea y masa y entre línea y línea en el caso de línea y masa lo que se está buscando es línea y tierra digamos línea y punto de tierra y en el caso de línea y línea lo que se está buscando es tensión diferencial o sea la tensión entre lo que sería el vivo de esa línea y el neutro de esa línea se ensayan cinco picos o sea cinco cinco de estos por cada polaridad o sea se trabaja en tensión positiva o en tensión negativa se invierte para un lado y para el otro los picos son picos que se suman o picos que se restan a la tensión de alimentación y también se trabaja con ángulos de cero ciento ochenta noventa y doscientos setenta grados en cuanto a los girados del pico con respecto a nuestra señal de alimentación las descargas electrostáticas se producen tanto por método de descarga al aire y por método de descarga por contacto el descarga al aire es una pistola ahora vamos a ver en el próximo slide que todavía no lo estoy mostrando vamos a ver como es el el ensayo como se trabaja desde el punto de vista de disposición física del ensayo y en el caso que se haga por descarga al aire la pistola lo que hace es se va pasando la punta de la pistola alrededor del equipo y donde salta el arco donde se produce la descarga ahí se sigue ensayando más veces la descarga creo que son un total de 10 descargas en total que se tienen que hacer sobre el punto que se descarga nuestro que se descarga digamos en nuestro equipo en el caso de descarga por contacto la intensidad es un poco menor la máxima es un poco menor y lo que se busca directamente es que la punta haga contacto de nuestra pistola de ensayo electrostático haga contacto sobre el lugar donde está descargando o sea hay un contacto galvánico y ya no hay un contacto del tipo digamos del aire o sea algo que no tiene contacto físico directamente sino que es una descarga a través del aire ¿no? bien bueno aquí podemos ver no sé si se sigue a ver en la filmina donde cómo es el set de prueba de descarga electrostática ¿no? en este caso lo que se hace es utilizar una mesa que normalmente la mesa es de madera o de un material aislante y se pone sobre un plano se apoya sobre un plano de tierra el equipo bajo prueba se conecta a la línea de canalización si es que utiliza línea de alimentación de la red normal y se le pone unos planos de tierra que están separados por un aislante y en función de eso se le acopla también verticalmente otro plano de tierra para hacer los ensayos tanto verticales como horizontales de descarga o sea que nuestro equipo va a estar de alguna forma rodeado por tierra y la pistola que vemos ahí en el dibujo es la pistola que se utiliza para los ensayos de descarga se va a descargar tanto en el en el equipo bajo ensayo como en el cable que conecta al equipo y que lo alimenta si el equipo tuviera algún otro tipo de cableado exterior por ejemplo imagínense en un equipo que tuviera dos partes una una de las partes con la otra parte se une a través de un cable también va a ser ensayado ese cable en la descarga electrostática o sea todo lo que digamos todo lo que de alguna forma compone todo nuestro sistema general va a ser ensayado entonces los cables que unen a los distintos submódulos del sistema van a ser ensayados con este tipo de descarga y la pistola va a pasar por todo ese cableado y bueno va a descargar en el va a descargar digamos en el cableado y va a descargar en el equipo en general bien finalmente lo que podemos observar es que la descarga electrostática es un fenómeno de una onda muy muy rápido o sea si nosotros pensamos que la descarga electrostática no no conlleva ningún riesgo digamos para para la vida útil del equipo nos estamos equivocando porque la energía que está en juego es muy amplia muy alta si bien los tiempos son muy cortitos de la descarga estamos viendo que son fenómenos que todo el fenómeno en su contexto está durando no más de 60 nanosegundos pero los picos y la energía que hay en juego es muy muy grande y en realidad solamente va a estar limitada esa energía por cómo nuestro nuestro sistema en este caso que sería la víctima que va a recibir esta descarga electrostática puede canalizar esa energía si nuestro sistema no puede canalizar esa energía bien esa energía puede producir daños irreversibles o malos funcionamientos a nuestro sistema que si bien no son irreversibles van a hacer que nuestro sistema funcione erráticamente y por lo tanto es peligroso que un producto de estas características cualquier producto en general se comporte mal ante las descargas electrostáticas y más si es un sistema que involucra elementos mecánicos con cierto peligro de movimiento y que al hacer funciones indebidas puede provocar daños a personas o a bienes ¿no? entonces en este caso particular es muy importante los ensayos de descarga electrostática porque si bien uno pensaría que la descarga electrostática no sería capaz de dañar un sistema nos estamos equivocando porque la energía que hay en juego es muy amplia muy alta y según como nuestro equipo pueda canalizarlo bueno nuestro equipo si no lo puede canalizar bien evidentemente va a tener un problema porque va a provocar destrucción en distintos partes de componentes de nuestro sistema y por lo tanto la vida útil de todo nuestro sistema va a correr riesgo por esta por esto que en general no debería ser un factor para que nuestro sistema deje de funcionar pero muchas veces es el causante de malos funcionamientos que uno no tenía en cuenta bien dada la hora que es en este momento voy a hacer una pausa como para ver si hay alguna pregunta final hacemos un receso y después comenzamos a las 5 de la tarde con el otro módulo un tema que quería dejar digamos aclarado los asistentes pueden descargar mucha información no solamente estos powerpoints sino bibliografía adicional de diseño que vamos a ver en el próximo módulo vamos a ver cosas muy interesantes las pueden descargar a partir de un sitio web que de descargas he subido toda la información a a media file que es un servidor de descargas y como tiene un vínculo cifrado necesito que cada uno de ustedes los que son los que estén interesados en bajar esta información me escriban al mail a los mail que están figurando aquí en pantalla y yo con todo gusto les mandaría a vuelta de correo un link para que puedan descargar la información son aproximadamente unos 60 megabytes de información entre bibliografía notas de aplicaciones bueno un poco de diseño que hay interesante y que por ahí les resultaría útil tenerlo bien voy paso a la pregunta si Daniel tenemos un par de preguntitas pero ya estamos en tiempo si querés te hago dos de las que tenemos y las contestás rápido en cinco minutos y después las demás si querés las vamos pasando para el segundo módulo si te parece si perfecto bárbaro porque el segundo módulo se pone mucho más entretenido que este bueno te hago así rápidamente Carlos Botaño nos pregunta me gustaría preguntar sobre la utilidad del plano de tierra en la placa doble faz y Carlos Domenje te hago las dos juntas nos pregunta cuál es la mejor manera de proteger circuitos integrados conectados en cascada a la red de 220 volt esas son las dos que te hago ahora bien bueno esas las vamos a ver en detalle en el segundo módulo pero les puedo ir adelantando algo en cuanto al plano de tierra la primera pregunta que era la utilidad del plano de tierra en una placa doble faz es importantísimo cuanto más caras tenga nuestra placa de circuito impreso y la podamos utilizar adecuadamente mejor va a ser el tema ya sea porque al tener una buena distribución de pistas por un lado lo que logramos es que y eso lo vamos a ver en el segundo módulo logramos que las pistas se transformen en líneas de transmisión nuestro circuito impreso debería ser toda una línea de transmisión completa cuanto más nos asemejemos a una línea de transmisión más feliz va a ser nuestra circulación de corriente alrededor del circuito impreso y por lo tanto va a haber menos emisión de radiofrecuencia y por otro lado va a ser menos susceptible nuestro circuito a recibir radiofrecuencia de forma externa el plano de tierra para que funcione como tal en una placa de circuito impreso debería estar diseñado de forma tal de cubrir ese tipo de aspectos o sea de ser un plano que abarque ciertas partes de las pistas de las señales y que digamos esté pensado para que sea de distribución pareja no nos sirve de nada tener un pequeño plano de tierra si después las pistas que son más problemáticas no son cubiertas por ese plano de tierra entonces digamos el hecho de usarlo o no plano de tierra tiene que ver fundamentalmente con la distribución de eso y además bueno un aspecto económico muchas veces estamos obligados a usar una sola faz o sea una sola cara de circuito impreso por una cuestión económica nuestro producto tiene que costar muy 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 económico y entonces eso nos limita muchísimo en el diseño si podemos hacer uso de más cantidad de capas dentro del circuito impreso mucho mejor todavía vamos a ver en el segundo módulo diseños de más de una capa cómo se pueden aprovechar con respecto a planos de tierra a distribución de líneas de alimentación y a líneas de señal cómo deberían ser distribuidos con respecto a la otra pregunta que era la de la protección de circuitos en cascada dentro de la alimentación bueno vamos a ver también en el módulo en el segundo módulo que muchas de estas cosas tienen que ver fundamentalmente con la primera autopista de entrada de ruidos desde el punto de vista eléctrico desde el punto de vista galvánico es la fuente de alimentación entonces la fuente de alimentación es un punto muy importante a proteger en nuestro sistema nuestro sistema robusto nuestro sistema robusto tiene que tener en la parte de alimentación varios cuidados o digamos la mayor cantidad de cuidados posibles para que digamos esa fuente de energía que viene del exterior y que en general es bastante limitada en cuanto a la cantidad de la capacidad de corriente que nos puede dar y las tensiones que pueden estar en juego bueno limitar esa energía y vamos a ver técnicas de cómo disipar esa energía o sea cómo se puede tratar esa energía para que sea lo menos dañina posible y sea lo menos perjudicial posible para el resto de los equipos en cuanto a significar que esté encascada también puede ser que si uno puede tener equipos que de alguna forma puedan vincularse un sistema contra otro sistema o un subsistema contra otro subsistema de forma tal de o disipar energía entre las comunicaciones o bien aislar esas comunicaciones por ejemplo optoacopladores eso sería genial o sea sería un buen punto para tener en cuenta pero no siempre se puede hacer eso entonces bueno son preguntas que nos vamos a ir contestando en el segundo módulo y que lo vamos a seguir viendo con más precisión en el segundo módulo en distintos puntos o sea que digamos que me resguardo de contestar o me reservo ahí está me reservo de contestar esta pregunta con mayor precisión para el segundo módulo bueno Daniel como tenés el siguiente módulo a continuación vamos a cortar acá con el primero para que los asistentes que quieren continuar con tu disertación se puedan de nuevo loguear en el segundo módulo que ya seguramente están inscritos así podemos seguir a las 17 horas con el segundo módulo de paso te tomas un descansito ahí está perfecto aquí en Argentina se toma mate acá nosotros ya lo tenemos preparado muy bien bueno entonces vamos a tomar un rico mate bueno Daniel te despedimos hasta dentro de 20 minutos nada más así que en 20 minutos nos volvemos a encontrar a ver a ver a ver